Estás escuchando al grupo Y en su primer aniversario El famoso Fercho Y su pequeña fernanda Los reyes del imperio Y en su primer aniversario ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! Una vez más Un poderoso Daniel de Tina Y los poderosos de la cultura ¡Gosa! ¡Guitarrita! Y goza del famoso Colorado, que es de Cuba libre guerrero, y los villanos del sabor. Música Estás escuchando al grupo, el que impone el ritmo. Música Ay, la goza, ay, la goza. Sonido es que lo vayas, hermanos Cortés y Filadelfia. Música Y la goza, Ana García y el pequeño Bau en Nueva Jersey. Música Y en Filadelfia, Daniela Rojas. Música Y este es, el sabor, el sabor, el chile. Música 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 El amor, el amor, el amor, es el dente del amor, el amor, el amor, es el dente del amor. Música Música Y una vez más, con el pequeño Jerry, en Queens, Nueva York. Música Y la organización, los inconfundibles de Nueva York. Música 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 Báilale y échale sabor El amor, el amor Es el vente del amor El amor, el amor Es el vente del amor Y como lo goza El Queens, Nueva York El inconfundible, flaquito, vicario Y los inconfundibles de Nueva York Báilales, abrazo, chamaco Y ahí viene el tambor Y échale sabor Tampur, Tampur, Tampur Desde Tlaxcala, México Un vallan Y ahora con el sonido Y otra vez Y para que la cose Mi carnalito, publicidades Stuart En su primer aniversario Y todos los inconfundibles de Nueva York Es el vente del amor El amor, el amor Es el vente del amor El amor, el amor Es el vente del amor Y como lo goza Hugo García Encahuatache, guerrero Y la dinastía García Qué bonito lo baila Guerrero Báilale porque esto se va Y con mucho sabor Y sentimiento Y sentimiento Del grupo De este lado amalesco La noche se hace eterna Huele lo que me has hecho Te enseñé una vida buena Y te burlaste de mí Te di mi amor Mi corazón Toda la bolsa Los viajes en avión Te di mi amor Eras mi adicción Y ahora regresas Y ahora regresas pidiendo perdón Eres pirata Eres ladrón Robando tesoros Volviéndome loco Eres pirata Que no me valoró Regresa al mar No busques mi compasión Eres pirata Eres pirata Eres ladrón Eres ladrón Robando tesoros Volviéndome loco Eres pirata Que no me valoró Regresa al mar No busques mi compasión No busques mi compasión Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a gozar Y vamos a gozar ¡Oye! ¡Oye! Música De este lado amalesco La noche se hace eterna, duele lo que me has hecho Te enseñé una vida buena y te burlaste de mí Te di mi amor, mi corazón, toda la bolsa, los viajes en avión Te di mi amor, eras mi adicción y ahora regresas pidiendo perdón Eres pirata, eres ladrón, robando tesoros, volviéndome loco Eres pirata que no me valoró, regresa al mar, no busques mi compasión Eres pirata, eres ladrón, robando tesoros, volviéndome loco Eres pirata que no me valoró, regresa al mar, no busques mi compasión Sabor Uepa, uepa Uepa, uepa 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 ¡Gracias! 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 Cómo me divierto con la reina Que baila de ritmos a prozones Érdigalitas sus caderas Por eso ella baila con sabor Música Cómo me divierto con la reina Que baila de ritmos a tus sueños Que delgadita sus caderas Por eso ya baila con su amor Música 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 Cómo me divierto con la reina Que baila de ritmos a tus sueños Que delgadita sus caderas Por eso ya baila con su amor Música 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 Oye que baila Si el amor se pudiera pintar Como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se olvidaría Y ningún pintor podría En cualquier tela trazar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas, mi amor Nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Ni las estrellas, estrellas, mi amor Nadie dibujaría Música 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 El sabor impresionante Grupo Hipope Música Que el amor se pudiera pintar Como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa Nunca te podré olvidar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se olvidaría Y ningún pintor podría En cualquier tela trazar Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas, mi amor Nadie dibujaría Porque el amor que hay entre tú y yo Nunca se pintaría Ni las estrellas, estrellas, mi amor Nadie dibujaría Cuéntense Ayúdame olvidar Ayúdame olvidar Pide a mí A Me quiero Yo quiero Recobrar Quiero Recobrar Mi alegría Ayúdame olvidar Ayúdame olvidar Música Yo quiero Recobrar Quiero Recobrar Mi alegría Música Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar Vida mía, yo quiero recobrar Quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar Vida mía, yo quiero recobrar Quiero recobrar mi alegría Música 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 Grupo Los Bonitos de Puebla Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya llegó... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver... Y ya... Yo... He... 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 He...